El siguiente ejercicio dice, la ganancia G en millones de soles de una empresa dedicada a la comercialización de autos está dada por la siguiente ecuación, G de X es igual a menos 7500 más 200X menos X al cuadrado donde X es la cantidad en decenas, decenas serían 10, decenas de autos que la empresa fabrica entonces tenemos que X es la cantidad en decenas de autos que la empresa fabrica eso quiere decir que si por ejemplo X valiera 1, pues no es 1 sino 10, porque es una decena si X valiera 2, pues no serían 2 sino serían 20 supongamos, en pocas palabras es como agregarle un 0 a lo último supongamos que X valga 150, pues no va a valer 150, si no va a valer 1500 eso es lo que indica la decena bueno, seguimos con el ejercicio, entonces nos dice ¿qué cantidad deberá vender la empresa para tener un máximo beneficio? y segundo, encuentre la ganancia máxima entonces, resulta y sucede, que hay varias formas de hacerlo pues vamos a hacerlo como se hace en el colegio entonces, lo primero que hacemos es organizar esta ecuación entonces nos queda que G de X es igual a entonces ponemos la mayor potencia de las variables que irían menos X a la 2 organizamos después los que tienen X más 200X menos 700 o 7500 tenemos organizada la ecuación esto es una ecuación cuadrática es una ecuación cuadrática aquí tenemos los elementos que aparecen aquí ya sabemos que el elemento que hay aquí el coeficiente como no aparece, en este caso es 1 lo llamamos A este que está aquí acompañando la X se llama B y este que está aquí solito se llama C porque la ecuación cuadrática la ecuación cuadrática, vamos a ponerla así la ecuación cuadrática la original pues sería A de X a la 2 más BX más C entonces por esa razón A es el que acompaña la X a la 2 es este B es el que acompaña la X es este y C es este entonces para saber cuánto qué cantidad deberá vender la empresa para tener un máximo beneficio pues debemos tener en cuenta que esto es una ecuación cuadrática más o menos como esto es negativo más o menos esto es negativo el primer elemento más o menos voy a calcular supongamos que la gráfica quede así la gráfica quede así entonces él va a tener un un vértice se llama un punto máximo vértice ya va a ser el vértice recuerde que G de X vendría a ser esto aquí viene a ser sí pongámoslo aquí G de X y esto viene a ser X en pocas palabras esta es la ganancia la que sube y esta es la cantidad en decenas esto está en decenas decenas de los autos que venden ¿no? entonces en cierto momento pues la ganancia va a ser máxima con cierta cantidad de autos que se venden si vendemos muchos autos parece ser pues que la ganancia empieza a disminuir ¿no? empieza a aumentar la ganancia hasta que llegue a cierto punto y después empieza a disminuir eso es lo que me indica este menos entonces este vértice lo curioso es que tiene vértice 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 lo voy a señalar con la letra V y voy a señalar voy a encontrar las coordenadas del vértice este verde tiene las coordenadas XY este vértice tiene las coordenadas XY entonces las coordenadas del vértice en X lo voy a llamar así V de X sería la coordenada del vértice en X que eso es igual a menos B sobre 2A y vamos a reemplazar porque ya sabemos quién es A y quién es B entonces queda menos B B es 200 entonces menos B sobre 2A entonces 2A ¿quién es A? A es el elemento que acompaña la X cuadrada pero como aquí no hay sabemos que hay un 1 ahí va un 1 pero está negativo entonces sería menos 1 aquí lo tenemos entonces lo copiamos aquí sería menos 200 y multiplicamos 2 por menos 1 me daría menos 2 negativo y entre negativo da positivo entonces eso da y 200 dividido entre 2 pues daría 100 entonces tenemos que la coordenada del vértice en X es 100 esto indica que este punto aquí es 100 pero recuerde que ustedes son decenas o sea en pocas palabras no son 100 autos sino son 1000 autos entonces ahora aquí dice qué cantidad deberá vender la empresa para tener un máximo beneficio entonces vamos a hacer los dos ejercicios de una sola vez continuemos aquí ahorita los interpretamos para esto entonces ya encontramos B de X o sea la coordenada del vértice en X que es 100 tenemos que encontrar la ganancia en 100 entonces ¿qué hacemos? pues reemplazamos en la función original que es G de X esta en lugar de la X vamos a poner 100 entonces ya no sería G de X esto es una G G de X sino G de 100 G de 100 entonces todo donde haya X ponemos 100 entonces hay que menos aquí hay una X y entre paréntesis ponemos el 100 le le damos al cuadrado más 200 entre paréntesis ponemos el 100 después de donde hay una X ponemos el 100 menos 7500 7500 seguimos menos 100 a la 2 este menos está por fuera del este menos está exterior a este cuadrado por tanto este no se ve afectado por el cuadrado no falta el que ponga el menos acá no el menos va por fuera porque está exterior al cuadrado entonces tenemos menos y 100 a la 2 pues es 100% y 100% es 10.000 ahora 200% pues ponemos aquí ponemos más que este más 2 ponemos los ceros aquí otro cero y otro cero pues serían 20.000 menos en ese caso pues serían 7500 entonces tenemos 10.000 por acá menos 10.000 sumemos los negativos y le restamos los positivos pongamos el positivo primero 20.000 20.000 ahora 10.000 y 7.500 pues serían 17.500 ¿no? en negativo son 17.500 y 20.000 menos 17.500 viene a ser 2.500 ¿no? 2.500 recuerde que esto bueno se me olvidó ponerlo aquí aquí lo puse que la X está en decenas las ganancias nos dicen aquí que son en millones de soles entonces son millones 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 de soles millones de soles ¿no? entonces ¿qué quiere decir? esto no viene a ser aquí todo esto es G de 100 voy a ponerle aquí G de 100 G de 100 G de 100 entonces estos son 2.500 pero son millones de soles o sea no tendría que agregarle 6 ceros entonces serían 2.500 millones de soles entonces aquí vamos a responder ¿qué cantidad deberá vender la empresa para tener un máximo beneficio? el máximo beneficio se obtiene ahí entonces la empresa debe vender aquí pone una respuesta por allá en una grafita respuesta la empresa voy a poner respuesta por acá la empresa debe vender escriben la carreta la empresa debe vender 100 decenas ¿no? y 100 decenas ¿qué vienen a ser? 1.000 unidades ¿no? respuesta la empresa debe vender 1.000 unidades ¿no? 1.000 unidades de autos de autos ¿no? eso aquí tenemos y la otra encuentra la ganancia máxima entonces aquí también ponen respuesta por allá respuesta la ganancia máxima yo voy a resumir la ganancia máxima es de entonces recuerden que estos son millones de soles cada unidad son millones de soles entonces ¿qué quiere decir? aquí son 2.500 millones de soles entonces la ganancia máxima serían 2.500 millones de soles entonces ¿qué hacemos? pues lo ponemos ahí 0 1, 2, 3 listo eso es todo espero que les sirva nos vemos en la próxima ocasión 2.500 millones de soles 3.500 millones de soles